La actriz Laisha Wilkins denunció en las redes que fue agredida físicamente por parte de un simpatizante del partido Morena, justo a quien ella había confrontado por supuestamente estar pegando publicidad de la candidata de su partido sobre carteles de su adversaria. Esto fue en la capital mexicana. Miren que ese simpatizante reaccionó de una manera violenta contra Laisha, como están viendo en esas imágenes que fueron grabadas por la propia actriz, que aseguró que el hombre la golpeó y hasta la pateó. La candidata del partido Morena se disculpó públicamente ya con la actriz.